Yo soy así, pues porque sí, y a mí nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí Significa mí, yo soy así, yo soy así, pues porque sí, y a mí nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí Yo soy el que nadie entiende, el que no lo comente, la voz de tu boca es más buena gente Todo lo que le hable va a ser desagradable, muy inteligente, supuestamente poco ya en un aire Gracias a mis insultos, los niños siempre en tu carnet, o en tu perdición de un amorto Los que necesitan, parece una gran cara, que tenga un abanito de un carnet para convertirlo en cara Que quiero que me marco, que me deja, y volarme en la cabeza, como se lo va a brindar Yo soy un hijo de estilo, malvado, miedo, bastante pasivo, que no salen de metros Con siento Tecnico Me gusta Me gusta ¡Suscríbete! 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 Oye, si te hacen así, no hay que ir así, no voy a morir así, oye. Oye, ahora, en el segundo de Playback, vamos a todos los artistas, ahora vamos a Playback. Les vamos a los talones, a ti los aplausos en la boca de calle, ¿qué se oye? ¡Sigo! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.